Es un honor para mí el estar hoy entre un grupo de los hombres más valientes del mundo y de participar en la alegría que tienen que sentir los miembros de sus familias, quienes por tanto tiempo vivieron esperanzadas, rogaron y esperaron. Me siento orgullosa de que mi hijo haya conocido a sus oficiales. Es un demasiado joven para darse cuenta de lo que ha ocurrido aquí, pero yo me ocuparé de contarle la historia de vuestra valencia, según vaya haciendo. Es mi deseo y mi esperanza que algún día llegue a ser un hombre, por lo menos la mitad de lo valiente que han sido los miembros de la Brigada 2506. Buenas suertes. Gracias. 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 Gracias.